¡Suscríbete al canal! 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 ah sí 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 vamos a ver si la paso la primera creo que no es tan difícil en realidad pero no vamos a ver así es 9 y 9 promueve que guau no puedo creer vayan los controles acá con el joystick esto es una no sé dejémoslo ahí vamos a ver no no puede ser gracias 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 bueno nuevamente voy para el lado joystick acá vaya gracias de nuevo bueno bueno ¡Gracias! 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 Vamos a seguir Ah, es una parte interesante esta ¡Gracias! ¡Empérico! ¡Ataque! ¡Hombrecillos! Se va a trabajar arriba No sé si llegaron a ver la sombra ¡Gracias! ¡El fin de la asuntura es un poco! ¡Gracias! 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 ¡Como se! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, no utiliza estos, ¿no? Ok, aquí el ejército sí se va a ocupar, voy a utilizar todas, porque estas se las trae. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!